Cuarentioso, una onda es esta. Qué poco me gusta. Y te piden. Hay varios tipos de evacuación de las ondas. Hay dos o tres. Yo cuando se me lo pone en el encierto, muchas veces... No, tú solo... No, no, no te lo pones. Tú sabes que esto es una onda estacionaria. Tú sabes que esto es... Pero hay otra que cambiar las fórmulas. Claro, te lo voy a decir. Esta es una onda normal. Y luego la del movimiento armónico simple, que es más fácil. ¿Vale? Tú tienes estas tres. Básicamente tú tienes estas tres. Esto es un movimiento armónico simple, que es una onda que se está moviendo aquí. No es una onda, una onda es esto. Esto se está moviendo así. Es un punto de la onda. Esta es una onda. Normal y corriente. La única distinción que hay en esta es, si es seno y es menos, es que se mueve de izquierda a derecha. Y si es más, se mueve de derecha a izquierda. Y luego esta es una onda estacionaria. Y luego esta es una onda estacionaria, que siempre está en el mismo punto. Siendo... ¿Vale? Ya está. Ahora, hay una distinción aquí. Cuando hay seno, cuando hay coseno, que también dice para dónde va. ¿Cómo es? Cuando era seno y coseno y va para la izquierda. Y cuando era coseno y coseno y va para la derecha, era... Si eran los dos iguales, era una cosa. Y si eran los dos distintos, era otra. No lo había dado, ¿no? O sea, igual que va para el otro lado. O sea, ya está. Bueno, ¿cómo ahora va a salir los ejercicios? Dice... Escribir funciones de onda para dos trenes de onda, que al superponerse producirán la onda estacionaria entera. En el libro viene al revés. O sea, te dan la onda normal y te tienen que calcular la estacionaria. La fórmula era 2A por seno de WX, digo, de KX, por coseno de WT. Ya os digo que el seno y el coseno al final da lo mismo. Que va para un lado, que va para otro. De aquí lo único que hay que sacar es la A. Si 2A es 0,02, la original tiene que tener una amplitud de 0,01. Luego, si K es pi pedio, puedo calcular la longitud de onda. Bueno, es que no me hace falta calcular la longitud de onda, porque al final la onda ya la tengo. La onda sería 0,01 por seno de K, que es pi media, X más W, que es 40 pi T. Y la otra sería igual, pero con un menos. Ya está. Ya está. Eso es. Difícil. ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿Esto? Tú, si tú sumas estas dos, al final te da esta. ¿Cómo? ¿El qué? Porque me piden que las funciones de onda, que al superponerse, producen estas ondas. Estas dos. Tienen la misma K y la misma W. Pero son ondas normales. ¿Pero hay una fórmula de algo para yo de sacarla? Sí. ¿Cuál? La fórmula para ahí de aquí a aquí es esta. Pero es la original, que supone que es la de arriba. Sí. Pero en los ejercicios te dan, estas se superponen, y tú pones esto. Y aquí es al revés, aquí te dan esto y tú tienes que poner esto. Entonces tú sabes que la K y la W son iguales. Y la amplitud de la onda estacionaria es el doble que la original. Entonces la de la original tiene que ser la mitad. No derivada nada. Son funciones normales. Son ondas normales. Una onda normal que tiene esa K y ese W. Y otra igual, pero en otro sentido. Claro. Y al mezclarse te dan esta. No me entero de nada, de la onda estacionaria. Que si solo tiene esta fórmula y es de la mezcla de estas dos. Que esto te explican en el libro, como al sumarla, haciendo cosas trigonométricas, te sale esta al final. Y bueno, hay muchas fórmulas en el libro. O lo menos hay que quedarse con esta. Sí, sí, eso siempre. Pero que no sabía que de eso se quería sacar eso. Entonces, os van a dar, os dan esto y sacáis esto. Y en este caso al revés, os dan esto y tienen que sacar esto. Que dos ondas, al superponerse perfectamente, dan esta onda estacionaria. Y siempre se contiene la K y la W. Ya estamos con el zárvame. Tiene que estar concentrado lo que estáis haciendo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Distancia entre dos nodos No está chupado Aquí sí hay que sacar la longitud de onda Vamos a ver, la longitud de onda Esto era K, 2pi partido de longitud de onda Y de aquí saco yo la longitud de onda ¿Qué? ¿El qué? ¿Esto? A mí no me sale una X Tengo que poner más estirado Yo me imagino... Ya estamos pensando Se me va Vamos a correr un estupido velo Eso es lo que has dicho Pero a mí también se va a rabo para arriba Pero no me voy a equivocar La longitud de onda es 4 ¿Vale? 4 metros Entonces yo no tengo que darle más vueltas y fórmulas ¿Vale? Pero lo único que tenéis que saber Es esto Que en una onda, en cualquier onda Da igual si es estacionario o no La longitud de onda es lo que hay de aquí a aquí ¿Vale? Si estos 4 La longitud de... La distancia entre dos nodos ¿Cuál es? 2 Ya está No tenéis que darle vueltas Ni liar la musión Ni no Y entre dos vientes también ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? O n no debería determinar la velocidad de un segmento de cuerda Situado en el punto x igual a 1 en cualquier instante ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? La fórmula es esta Me piden la velocidad De un segmento de cuerda ¿Qué? Es lo de la k Cuando pones k igual a ti Para que lleve El número que es delante de x Kx La velocidad normal La velocidad normal Pero antes de que hace una cosa Pues te dan Que x es 1 ¿Vale? Entonces tú lo primero que tienes que hacer Es poner x igual a 1 Sería coseno de pi medio Por 1 Por coseno de 40 La pita Entonces el coseno de pi medio ¿Cuánto es? No 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 haré nunca bastante hincapié en llegar a la casa Bueno, yo me iré a vuestra casa Y la derivada de 0 ¿Vale? ¿Y eso no se puede hacer? ¿Deviste Derivamos primero que o no? No No, porque Tiene que derivar con respecto a la x Pero la x se me va a dar ¿Hm? Si pongo 1 No va la x No, se te va todo y queda que i es 0 ¿Y la derivada de 0 cuál es? 0 La velocidad es 0 Os digo por qué Yo la he dibujado así Pero realmente como es un coseno Esta empieza aquí Empieza arriba Entonces Da la casualidad De que El punto 1 Que es este Coincide con un nono Un nono Un nodo Donde la i es 0 Y la velocidad es 0 Pero no No, bueno Nos ponen para que os doy cuenta De eso no